Reflexión final, me hubiera gustado hacerla con Javier, pero no quedaba tiempo. Cada 24 de marzo, lo hacemos hace 10 años con Javier, tenemos una mirada distinta a la que aparece en los medios habitualmente. Estamos convencidos, no sólo que hay que completar una memoria, que no se puede soslayar el hecho de que se golpeó un gobierno constitucional que había sido elegido por más del 62,5% de los votos. Nadie habla del golpe, sólo hablamos de consecuencias del golpe. Pero a todo esto, no sólo cuando hablamos de las consecuencias, son parciales, sino que todo el plazo normativo que dejó ese gobierno no se lo dice, no se lo cuenta. Te voy a pedir a Javier que la semana que viene hablemos de esto, es importante. Todo lo que se hizo durante ese último gobierno constitucional hasta el golpe. Y por otro lado, como siempre decimos, hubo un manejo de pinzas, que por izquierda, a través de Herb y Montoneros, junto al ala liberal del ejército, se hace el golpe que fue justamente lo más tremendo que le sucedió a la historia argentina. Y de eso tampoco se habla, de esa conjunción de pinzas donde fueron cómplices de la tragedia argentina. Ojalá que así como se han hecho juicios de lesa humanidad por el terrorismo de Estado, le toque en esta otra parte de la Argentina hacer los juicios al terrorismo. Una deuda pendiente porque hay miles de víctimas del terrorismo en la Argentina. Siempre damos ejemplos entre ellos, José Ignacio Rucci, Paula Lambruschini, Cristina Viola, entre otros, digamos, Germán Bruno Ollenta o el profesor Saqueri. La mayoría no eran militares, eran civiles. Están esperando ese reconocimiento. Para que haya realmente memoria, verdad y justicia, necesitamos que la verdad sea completa. Este 24, pensemos que se derrocó un gobierno constitucional, que se lo golpeó a ese gobierno, que todavía su presidente vive, vive en España, y que nos debemos los argentinos la verdad histórica para tener concordia y paz entre los argentinos. Por último, en este último segundo, el Papa Francisco nos dijo, hagan lío, es el gran momento histórico. Por este avasallamiento a la religión en Salta, y cuando digo religión no hablo solo de la católica, de todas las religiones, pongámonos de pie, y como decía Gladys Moisés hace un ratito, no es solamente la reflexión y la oración que es importante, la acción que tiene que venir para defender nuestra identidad. Que tengas una muy buena semana, nos volvemos a ver si Dios quiere el martes próximo aquí en Alta Política.